Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más peleas Por mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más peleas Por mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Rastri, rastrillea Esta noche fúmate, de tu casa escápate Morir así cálate, que nos vamos de visión Relájate, fuma y actívate Vamos mami suéltate Espégate a mi pantalón Y rastrillea, dale gata perrea Te luce porque sabe que lo tuyo mejor que ya le va a dar pan, pan Un momento cuando tu batea Tus ojos te chotean No sé que lo desea Pega tu falda, mi pantalón Y perrea, rastrillea Sé que te gusta la sensación Y pelea, rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillea Ahora yo le de Laura Mercy no amaurra Pausa, en este caso no hay causa Dile que escogiste el rastrillo de tu casa Te probaste el caldo y te dimos tres tazas Y ahora pelea Pelea, rastrillea Rastrillea Perrea Más, para sellarte el hueco Y ahora pelea Pelea, rastrillea Rastrillea Perrea Más, para sellarte el hueco Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Con mi viaje déjate llevar Pues dale mami, ven y rastrillea 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 Oye, desde la suela del sur Conce, Puerto Rico J King y el Maxi Man Los leones pasos Implantando las reglas del reggaeton Desde la nueva escuela The Life Music J King Maxi Man Ahora si que salen caro los ritmos Desde la nueva escuela Que te baila Pau Ok Rastrillea 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 Gracias.